Para hacer buenos negocios, registres en el CIEM. Para hacer buenos negocios, registres en el CIEM. Hay que entrarle. Para hacer buenos negocios, registres en el CIEM. Compre en lugares establecidos. Gobierno de Dales. Gobierno de... Se coge un primer contacto, 018004102000. Primer contacto. 1491312. Fin del contacto. Secretaría de Economía. Fíjate en México. Secretaría de Economía. Fíjate en México. Secretaría de Economía. Tu empleo. Fíjate en México. Secretaría de Economía. Fíjate en México. Secretaría de Economía. Contigo es posible. Contigo es posible. Empleos. Contigo es posible. Establecemos empresas para crear empleos. MX, el Instituto Nacional del Emprendedor te invita. Gobierno de la República. Gobierno de la República. Secretaría de Economía. Gobierno de la República. Semana del Emprendedor, el lugar donde crecen tus ideas. El Instituto Nacional del Emprendedor y la Secretaría de Economía te invitan. Gobierno de la República. Gobierno de la República. Gobierno de la República. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. El Instituto Nacional del Emprendedor. El Instituto Nacional del Emprendedor. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor. El Instituto Nacional del Emprendedor. la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.